Aquí estamos con Melina Boffelli, Natalia Rochetti de la Comisión Provincial por la Memoria. ¿Cómo andan? Bien, bien. ¿Cómo les va? Han presentado un habeas corpus ustedes de la Comisión por las condiciones de los neuropsiquiátricos, ¿es así? Sí, nosotros hace 15 días, desde la Comisión Provincial por la Memoria, presentamos un habeas corpus, que es una acción judicial que denuncia las graves situaciones de los hospitales monovalentes, o sea, los psiquiátricos de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Nosotros lo presentamos ante casación, ¿sí? Aún no tuvimos respuesta porque es hace muy poco tiempo, digamos, los tiempos de la justicia son lentos. Y nosotros lo que ponemos en evidencia tiene que ver con un diagnóstico que estuvimos haciendo por parte del equipo del Comité contra la Tortura, de la Comisión por la Memoria, sobre las condiciones de internación. ¿Cuántos hospitales de este tipo tenemos en la provincia? Y si que nos detallen, efectivamente, ¿qué fue lo que vieron que habría que corregir? Nosotros monitoreamos solo tres de otros hospitales que hay en la provincia. En esta instancia monitoreamos el Hospital Alejandro Cor, que es el Melchor Romero. Sí. Después el Esteves, que queda en Temperley, y el Open Doors, que queda en Luján, ¿sí? Nosotros lo que denunciamos tiene que ver con las condiciones materiales de detención, de internación, ¿sí? Nosotros también trabajamos con cárceles, por eso también surge lo de detención. Y también hay problemas con eso. Sí. Y después lo que tiene que ver con el abordaje de la salud, ¿sí? La psiquiatrización, lo que tiene que ver también con la cuestión más asilar y no terapéutica, personas que están hace 40 años internadas, sin ningún tipo de tratamiento, digamos, para que pueda externarse y sin ningún tipo de tratamiento que mejore las condiciones de internación y también de su salud. Por ejemplo, desde el Hospital Romero, que es uno de los que ustedes estuvieron monitoreando y haciéndole este seguimiento, su director, Melia, dijo que ellos tienen buenas condiciones, que trabajan en buenas condiciones, digamos. ¿Qué fueron las cosas que en ese lugar, por ejemplo, ustedes se dieron cuenta que andaban mal y que por eso elaboraron este informe? Nosotros, en el marco de la presentación judicial, lo que estamos pidiendo es intervención de urgencia de la justicia para hacer lo que sería un diagnóstico que corrobore o no corrobore lo que nosotros diagnosticamos en estos dos años. Obviamente, el Ministerio de Salud tiene la posibilidad de hacer la presentación de informes oficiales en el marco de la acción judicial que está en trámite. Nosotros, al momento de pensar la acción, estructuramos la acción considerando las problemáticas más grandes que encontramos en el nivel provincial. Cada hospital tiene, obviamente, problemáticas en particular, pero a nivel provincial, nosotros estamos visibilizando problemáticas como más macro, ¿no? Que se vinculan, como decía Natalia, al abordaje de la salud, a las condiciones de internación. Y Natalia habló de detención y nosotros hablamos de detención e internación. Porque aplicamos la Convención contra la Tortura de la ONU y el protocolo facultativo. Esta acción, lo que solicita al Estado provincial es que se aplique la nueva Ley de Salud Mental Nacional, que es una nueva ley que cambia paradigmas en lo que es el abordaje de la salud. También considera que el abordaje de la salud debe ser interdisciplinario y considera sujeto de derechos a las personas que están internadas en los hospitales. ¿Ustedes verificaron que en algún lugar se implemente esta ley de salud? Sí, en realidad no podríamos tener una visión, digamos, dicotómica. Acá simplemente y acá no, digamos. Sino que nosotros lo que hemos visto en las inspecciones que hicimos a estos hospitales es que en realidad no están dadas las condiciones para que los principios de la ley se puedan implementar. ¿Qué serían? Que estén las condiciones necesarias. Que, por ejemplo, haya equipos interdisciplinarios en todas las salas o pabellones, como se llaman. Que haya recursos, que haya centros de externación. Y que el manicomio no sea el único lugar donde se trate, digamos, las situaciones de salud mental. ¿Sí? Nosotros en realidad también lo que ponemos en evidencia es que son lugares de encierro, por eso también hablamos de detención, lugares de privación de la libertad. Y también donde no existe un abordaje hacia mejoramiento de las condiciones de salud mental, sino que al contrario, nosotros lo que vemos es que las internaciones agravan o empeoran el cuadro por el que una persona ingresa. Claro, porque recién mencionabas gente que por ahí está hace 40 años internada. Bueno, puede ser un problema que tenga de por vida, pero uno imagina que no son la mayoría de los casos. Con lo cual, bueno, hay un tratamiento que no está siendo efectivo y está de alguna manera ya dejando hasta privada de la libertad de esa persona, porque pasan los años y pasa el tiempo y no se cura y debe continuar ahí. De alguna manera, también lo que ocurre con los dispositivos es que retienen situaciones sociales agravadas que deberían ser abordadas por promoción de derechos, externando a estas personas. ¿Eso cómo sería? Hay personas que no están en condiciones de estar en lugares cerrados o instituciones totales por sus condiciones de salud. Lo que nosotros estamos solicitando es que el Estado haga un relevamiento de la cantidad de personas internadas y de la revisión de sus historias clínicas. Los profesionales que intervienen en esas historias clínicas, nosotros hemos construido de alguna manera una doctrina en el marco de esta acción y consideramos que hay hegemonía psiquiátrica o de aplicación de psicofármacos. Otros profesionales como trabajadores sociales, psicólogos, ayudantes terapéuticos que deberían intervenir en este dispositivo nuevo que aplica la Ley Nacional de Salud Mental, existen pero no tienen la capacidad de abordaje como tiene en sí la corporación más médica. Lo que veo así, escuchándolas, digamos, la impresión es que según los lugares que ustedes monitorearon, ahí llega una persona, queda internada y como que hay una especie de abandono sobre lo que le pasa a esa persona, digamos. Le dan el fármaco o lo que sea, pero después lo que es el seguimiento para que esa persona pueda recuperarse o por lo menos estar bien, hay un olvido total. Sí, digamos, claro. Nosotros lo que vimos es que cuando Melina decía las situaciones sociales tienen que ver con personas que ingresan por algún padecimiento pero que traen trayectorias de institucionalización y ya de exclusión. Entonces, digamos, una vez que ingresan al hospital muchas veces no tienen referentes familiares o institucionales y no existen otros dispositivos para que las personas salgan o personas que no tienen casa, que no tienen recursos. Entonces, termina siendo más la cuestión asilar, personas que envejecen ahí y que también, digamos, nos encontramos con situaciones de salud mental pero también de envejecimiento y no hay tratamiento o no hay respuesta para la rehabilitación de esas personas. Y cuando nos referimos a social tiene que ver con todos los dispositivos que deberían existir fuera del manicomio. Nosotros lo que venimos a denunciar no es solamente las condiciones del manicomio, como llamamos, del hospital psiquiátrico, sino también la política pública de salud mental de la provincia de Buenos Aires en la cual, digamos, no alcanzan los dispositivos de externación que existen, que son muy pocos en la provincia y que las prácticas manicomiales también existen en, digamos, los profesionales implicaría todo un cambio ideológico, político para empezar a intervenir de otra manera, no centrado en lo manicomial o lo psiquiátrico. Claramente tiene que ver con la decisión política, de querer modificar eso. Sí, y presupuestaria, pero política, digamos, centralmente. Recién hace un ratito hablábamos también de las cárceles, temas de la Comisión Provincial por la Memoria y además de monitorearlas, lo mismo con las comisarías y demás. Allí se producen hacinamientos, malas condiciones de los detenidos, de los presos. ¿Sucede algo similar en los manicomios, como le llamamos, o en los neuropsiquiátricos? Sí, digamos, se conjuga el encierro, digamos, por situaciones de salud, pero que son abordadas, digamos, de la lógica de la seguridad, ¿sí? La ley de salud mental lo que establece es que la persona, digamos, no es peligrosa, como se establecía antes, para sí o para trasero, sino que puede estar en riesgo. Y en esas situaciones se lo debe internar como último recurso, ¿sí? Es una de las cuestiones que plantea la ley. Sí, en realidad nosotros lo que vemos es que tanto la cárcel como el manicomio son lugares de exclusión, de abandono y de reclusión, digamos, de los sectores donde existe cierto estigma, que es, bueno, lo peligroso y el loco. Claro. Con lo cual nosotros nos encontramos con situaciones muy similares a las cárceles en cuanto a las condiciones materiales, que son muy parecidas. Y acá se agrava, digamos, porque son personas con un padecimiento y que necesitarían un abordaje de la salud y solamente es abordada la cuestión psiquiátrica y de seguridad, ¿sí? Que la persona esté controlada, que no se escape, que se quede tranquila. Entonces, sí, obviamente que hay similitudes entre los dos lugares y que también está muy naturalizado por algunos espacios, por la sociedad también, la reclusión de estas personas. De alguna manera, pensar la acción, la Comisión Provincial por la Memoria, la funda en lo que es el aviascorpus verbisqui, que es un aviascorpus que justamente lo que trabaja desde el 2004 en la Argentina es la condición de encierro de personas privadas de libertad, sean adultos o por cuestión de género o por cuestiones terapéuticas. Lo que a nosotros nos parece importante resaltar es que a nivel interamericano, la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana, en un fallo que se llama Siménez López contra Brasil, ya falló solicitando la responsabilidad del Estado Nacional Brasilero y del Estado en concreto regional que había un nosocomio donde fallece una persona en el marco de una internación con un tratamiento psiquiátrico. Es importante pensar que ya hay estándares, ya hay organismos que hablaron sobre esta temática y nos parece importante que además de tener una de las mejores leyes en CONOSUR de salud mental a nivel nacional, se puedan aplicar los estándares de manera rápida, con políticas públicas serias y obviamente beneficiando la dignidad humana, que es lo más importante. Claro, de hecho hace poquito hubo, reflotó un poco el tema del hacinamiento en las cárceles con este marco de la emergencia decretada por el gobernador Scioli, que había una idea de continuar con los detenidos en las comisarías y demás y que la justicia falló en contra de esa situación, algo que viene denunciando Verbisky hace un tiempo largo ya y que siempre ha tenido algún entredicho con el gobernador Scioli, con el ministro Casal y demás. Bueno, ahora la justicia dijo, eso no se puede permitir, ¿no? Que era uno de los puntos que estaba dentro de lo que decía recién, en el marco de la emergencia decretada. Sí, exacto. El sistema carcelero de alguna manera está con 10.000 personas más que en los últimos dos años, lo cual genera un colapso del sistema. Por ahí para completar en relación a labias, que no lo dijimos, nosotros estamos en una instancia, digamos, presentamos, todavía no se declaró si es admisible o no para el juzgado que lo presentamos. Está en trámite. Está en trámite. Y nosotros pedimos una serie de pericias en los hospitales, pericias interdisciplinarias, y pedimos cierta información, tanto al Ministerio de Salud como a los hospitales. Lo cual nosotros, en cierta forma, finaliza una etapa, digamos, que es de diagnóstico inicial y de presentación del labias corpus, pero obviamente que empieza toda otra etapa de trabajo y de seguir monitoreando estos lugares. Bien. Gracias. Chicas, gracias por haber.